Eres feliz, podía preguntarte lo que sea, que tiene que ver la felicidad de todo esto, todo que vea, quizás sigues lo mismo, se puede vivir una vida entera sin despertar nunca, la muerte no es triste, lo triste es que la mayoría de la gente nunca vive en el mar, cuando estés realmente aquí y ahora, todo tiene un propósito mal, la vida es lo que viene, no, 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 de esta soledad, y yo sé que estoy mal, y fue mi culpa, de esta soledad. Solo me encierro en mi cuarto para fumar, cada vez que se acaba la droga, otra vez las cosas las vuelvo a empeñar, y la pipa se vuelve a llenar, solo con un beso de Cristina, mi alma se vuelve a curar, yo sé que me hace muy mal, Me dice mi carnal, que no le piensas parar, que no miras a mi mamá, que está cansada y afastidiada, por todas tus perras mamadas, no te cansas de vagar por las madrugadas, no te cansas de vagar por las madrugadas. Me dice mi carnal, que no le piensas parar, que no miras a mi mamá, que está cansada y afastidiada, por todas tus perras mamadas, por todas tus perras mamadas. Y le pido yo perdón, a mi madre, por lo que yo soy, todos los problemas causados, el corazón muy destrozado. Y yo sé que estoy mal, y fue mi culpa de esta soledad. Y yo sé que estoy mal, y fue mi culpa de esta soledad. Y sigo, y sigo solo pensando en lo que hago, si soy bueno, si soy malo, me la paso como vago, recordando mi pasado. Me fui por el lado malo, porque siempre yo la cago, bendita soledad, solo con los tragos amargos. De amores y traiciones fui entendiendo que no existe quien te quiere, solo son puros actores. Maldita sea la droga, mi vida no es de colores, de tanto que la prendo se me fueron los temores. Rencores que te llegan y no curan cicatrices, cuantos momentos felices, perdón por lo que te hice, madre mía. Maldita sea Cristina que robó mi alegría, robó mi alegría. Y le pido yo perdón a mi madre por lo que yo soy, porque sé bien que yo fallé, y todas esas lágrimas le causé. Y yo sé que estoy mal, y fue mi culpa de esta soledad. Y yo sé que estoy mal, y fue mi culpa de esta soledad. De esta soledad, de esta soledad, de esta soledad, de esta soledad.